¡Hola! 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 y bienvenidos a una nueva clase de inglés en este espacio semanal que tenemos nosotros aquí para nuestros estudiantes que nos siguen en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube. Hola. ¡Hola! Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una nueva clase. Vamos a aprender nuevas palabras, vamos a aprender expresiones en inglés, vamos a aprender tips de pronunciación, y por supuesto que también vamos a hablar de cómo continuar aprendiendo de manera autónoma por fuera de estas clasecitas con ayuda de otro material, material de soporte y otras cositas que hay por ahí. Welcome, baby, hello. Welcome, welcome. Entonces, bueno, antes de entrar en el tema principal de la semana les cuento un par de cositas. I'm going to tell you a pair of things about our program. Les voy a contar un par de cositas de nuestro programa. Entonces, bueno, les cuento. La primera es la siguiente. Todas las semanas, en el transcurso de la semana, si soy juicioso, voy publicando cositas, tipsitos, palabras, vocabulario, pronunciación y cositas que voy dejando en las historias. Y una estudiante me estaba diciendo que, bueno, esas historias son muy útiles y todo, pero que generalmente cuando ella las ve está de carrera y no las alcanza a internalizar, es decir, como que no alcanza como a estudiarlas bien. Entonces, me sugirió que pusiera todas las historias de la semana en una partecita de nuestro perfil que se llama Highlights. Los Highlights son unos circulitos que hay debajo de la foto principal del perfil. Hay unos circulitos que están organizados por temas. Entonces, acabo de poner un tema nuevo que se llama Weekly Sum Up. Weekly quiere decir semanalmente y Sum Up quiere decir resumen. Entonces, es como el resumen semanal. Y ahí, si ustedes le dan click al Weekly Sum Up, van a poder ver todas las historias de esa semana para no perderse de vocabulario y de todos los tips y de los videos que yo pongo en las historias. Algunos de los videos no los pongo porque son cositas como actualizaciones de información o algo así que no tienen que ver tanto con el aprendizaje y el dominio del idioma. Entonces, no las incluyo todas, pero sí están las que son útiles. Y la idea es que al final de la semana hagamos un cuisecito. Los cuisecitos, bueno, yo sé que muchas personas tienen una perspectiva de los cuisecitos, pues, puede que no les hayan gustado en el colegio, que no les vean el sentido, pero los cuisecitos son una manera de verificar si nosotros en realidad aprendimos y tenemos dominio del lenguaje. Entonces, bueno, no va a ser nada grave y es totalmente opcional, pero es una manera para verificar. Entonces, lo agrego en la historia al final de la semana y lo pongo en los highlights. Entonces, más o menos unas... cada semana, cada 15 días voy refrescando el contenido. Entonces, tienen más o menos una semanita larguita para aprenderse de todas las palabras y todas las cositas que yo voy poniendo en las historias. Por cierto, muchas gracias por seguirnos. It's very nice to have you here. If you have questions about English, si tienen preguntas sobre el inglés, siempre nos pueden escribir, siempre pueden participar en estos videos y las preguntas y los comentarios que me dejen siempre los voy a revisar. I always do that. Yo siempre hago eso. Ok, that's the first piece of news. Second piece of news is that our story, our weekly story, is already up. La segunda pedazo de noticia en inglés, hay ciertas palabras que no se pueden cuantificar. Hello, Daniela. Hi. Welcome, welcome. Hay ciertas palabritas en inglés que no se pueden cuantificar. Noticias es una de ellas. En español podemos decir una noticia, dos noticias. En inglés no. Tenemos que decir un pedazo de noticia, dos pedazos de noticia. So, my second piece of news, mi segundo pedazo de noticia, es que la historia ya salió, la historia semanal ya se publicó en nuestro canal de Spotify. Estas son historias que están completamente en inglés y son, en este ciclo, en esta temporada, los resúmenes de ciertos libros, su temática, historias sobre los autores, historias de misterio sobre las condiciones alrededor del libro de esa semana. Entonces, pues ya está la segunda historia desde el sábado, ya está publicada y está solo en inglés. Entonces, hoy vamos a iniciar por hacer un resumen del contexto en español para que puedan ir a visitar esa historia en inglés y tener un contexto. Siempre cuando uno practica las habilidades de comprensión, listening, como les dicen, ahorita les pongo un video chistoso que vi por ahí, que la gente estudiando inglés le causa mucha risa escuchar esos ejercicios de práctica de listening. Bueno, este es un ejercicio de práctica distinto porque yo en mi podcast hablo normal como hablaría con cualquier persona en inglés con mi pronunciación normal y el inglés que yo utilizaría coloquialmente que es el inglés que a mí me interesa que ustedes aprendan. Entonces, les doy el contexto porque cuando uno practica el listening siempre es muy bueno. Como uno no sabe tantas cosas en el idioma, es muy positivo tener un enfoque muy puntual. Entonces, les voy a dar algunos tips que puedan utilizar ustedes para mejorar su comprensión auditiva, su comprensión del inglés o lo que se dice en inglés, listening. Y uno de esos tips es escoger o tratar de entender las ideas generales primero antes de las cosas específicas. Muchas veces sentimos frustración porque se nos van muchas palabras y ya no entendimos unas palabras, entonces nos perdimos de la situación y pues ya nos da pereza, jartera y frustración volver a engancharnos en lo que sí podríamos potencialmente entender. Entonces, tener un enfoque de entender las ideas generales primero y tener toda la paciencia que no voy a entender todas las cosas específicas y soltar, eso nos va a permitir mantenernos más activos en el listening y no dejarlo de lado. Entonces, por eso les doy el contexto hoy. Bueno, otra cuestión interesante para aprender a mejorar el listening es no escuchar algo súper largo. Por eso estas historias del podcast están siendo más corticas y por eso no las estoy contando en inglés y en español porque la gente cuando dice ve que la canción tiene 30 minutos pues no se la ve toda o se la salta y bueno, en fin. es mejor practicar con algo cortico. Entonces, voy a tener una meta amplia de entender solamente las ideas generales. Voy a escoger un audio cortico 7, 8 minutos algo que yo pueda tener dominio de mi concentración sin salirme, sin contestar mensajes del celular que esté muy presente. no es poner una película de Netflix allá y con el celular aquí porque no estamos haciendo nada. Si no tenemos una meta particular si no tenemos una meta específica pues no le estamos apuntando a nada y generalmente no vamos a tener resultados puntuales y si no tenemos resultados puntuales pues no iremos progresando organizadamente en nuestro aprendizaje. Entonces, escoger una meta es muy importante y una meta puede ser por ejemplo identificar algunas expresiones o palabras nuevas. Entonces, hoy les doy el contexto de la historia que está en el podcast como herramienta principal para que no se frustren cuando vayan a escuchar esa historia ya tengan el contexto y puedan identificar las ideas generales y también les voy a dar un par de palabritas y expresiones que utilizo durante la grabación para que se las aprendan y esta vez traten de identificarlas. Es decir, escucho varias veces el audio hasta que yo identifique estas expresiones y estas palabras específicas. Eso hace que yo cuando esté escuchando esté muy presente y muy atento en vez de estar como distraído con pereza o algo así. Bueno, entonces se trata de un libro que me habían leído hace mucho tiempo de hecho es una serie y la serie es originalmente una trilogía pero ahora hay seis libros y la trilogía se volvió muy famosa y la pueden encontrar bajo el nombre de Millennium. Millennium es una trilogía escrita por un escritor sueco que se llamaba Stig Larsson y Stig Larsson escribió estos tres libros es una es como un un misterio policiaco como una novela de misterio y es está llena de suspenso de corrupción de crimen de tecnología es un poquito violenta pero es súper interesante y es muy fácil de leer uno se lee el primer libro y ya queda enganchado y se lee los tres libros se volvió muy 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 popular ha vendido más de ochenta ochenta millones de copias que es una cosa absurda en el mundo y ha sido traducida obviamente a muchos idiomas y de ahí sacaron películas y estoy seguro que ustedes reconocerían el nombre de una película que es La Chica del Tatuaje de Dragón que es la traducción literal al título en inglés en español el título es distinto y es como la no me acuerdo muy bien como es la chica que no amaba a los hombres o algo así y es la historia de una hacker una súper genio que uno se enamora de ella desde los primeros capítulos porque ella tiene una historia muy trágica y uno obviamente siente compasión por ella pero uno se enamora de ella porque es de carácter absolutamente fuerte es una mujer independiente y echa para adelante y berraca y ella supera todas las situaciones que le toca afrontar que son unas situaciones bien difíciles y lo hace por medio de su inteligencia y sobre todo por su dominio de la tecnología ella es una hacker entonces tiene una actitud bastante fuerte y al final de los libros ella empieza como a vengarse de estas situaciones súper súper en contra a las mujeres entonces uno tiene esa sensación como que bueno lo que está haciendo no está bien pero pero como que uno igual está como celebrando que ella deja de ser víctima y bueno se vuelve un personaje muy fuerte y ese libro está acompañado de otro personaje que le hace contrapeso a el personaje de ella que es un periodista y ese periodista es como una persona más equilibrada pero los dos siempre terminan involucrados investigando las mismas situaciones y terminan en unas cosas en unas situaciones pues en explosiones y en fábricas y en cosas de misterio es como una película de James Bond más o menos de hecho el actor que interpreta James Bond es también el actor que hace del periodista en la película la adaptación en película de esta serie entonces bueno ese es como el contexto general de la serie de Millennium pero la razón por la que yo les cuento la historia y en el podcast les cuento es que bueno el autor resulta que se murió y pues cuando yo me di cuenta pues fue como una noticia bien bien impactante porque pues nadie se esperaba que esta persona terminara de escribir sus tres libros y se muriera el plan es de seguir con otros libros de tener otra serie y bueno se desaparece es es extraño y fue tan extraño que la gente pensó que de pronto no había sido un accidente él le dio un ataque cardíaco pero las personas empezaron a tener como teorías de conspiración diciendo que a él lo mataron por el dinero pero en realidad él le dio un ataque al corazón solamente unos días después de haber entregado la última copia del último libro de la trilogía de los originales tres libros y él se murió entonces en los libros de él los empezaron a publicar como un año después de que se murió entonces él nunca se dio cuenta del éxito rotundo que fue su serie y pues de eso salen muchos misterios y muchas controversias también porque primero la la casa que publica el libro la editorial pues que hace con esta serie tan supremamente famosa a quien le entregan el dinero de los recursos de lo que le correspondía al autor que se murió entonces hay batallas legales de a quien le toca si le toca al papá y al hermano personas con las que no se hablaba el autor o si le toca a la compañera que vivió con él a su pareja a quien le toca legalmente pues eso es como está medio medio turbio aún y no hay respuesta y yo cuento eso en el podcast también y segundo pues porque el señor este autor Stig Larsson había dejado muchas anotaciones para seguir la historia pero la editorial contrató a otro autor y obviamente el contexto de las cosas ha cambiado muchísimo y hay cosas pues que ya no funcionan por el contexto cultural entonces este autor ha tomado decisiones distintas para continuar la serie ya ha publicado otros tres libros y yo creo que les ha ido muy bien hay que mirar las ventas pero creo que les ha ido muy bien y de hecho yo me leí el último libro de la segunda serie también y bueno aunque se nota el cambio de autor utilizan la misma estructura y sigue siendo una historia chévere y sigue siendo el seguimiento de los personajes muy ameno y muy chévere entonces ese es el contexto inicial de la historia ¿Alguien ha leído esa serie Millenium? ¿O hay otra serie de libros que se han leído ustedes que les ha parecido interesante? Detrás de todas estas series hay una cantidad de historias muy interesantes entonces bueno ok that's that's the the context now I'm going to give you some vocab ahora les voy a dar algo de vocabulario para que lo tengan muy presente cuando escuchen el audio entonces en el audio yo utilizo esta expresión esta expresión es una expresión que se utiliza para decir bueno yo lo digo en inglés lo escribo aquí y ustedes lo anotan en sus cuadernos aquí a clase hay que venir como preparados si estás llegando hasta ahora bienvenido come in come in ok so the first word that I'm going to teach you or expression is the gist the gist se escribe con g pero se pronuncia como con esta the gist and the gist es como el resumen general the gist entonces en el podcast yo digo como the gist of the story la idea principal el resumen de la idea principal del libro the gist the gist si por ejemplo ustedes van a una reunión y un compañero de trabajo no fue a la reunión y el compañero les pregunta oiga ¿qué pasó en esa reunión? me la perdí pues uno no les va a contar absolutamente todo lo que ocurrió en esa ocasión sino que uno les cuenta solamente the gist the gist como el resumen veloz rayo veloz como digo yo the gist entonces esa es una expresión que seguramente es nueva para ustedes y se utiliza es muy útil en los negocios en la vida y uno lo puede usar en su vida cotidiana con los amigos o en la oficina the gist number two esta de pronto no es nueva para ustedes pero a mí me gusta repetir porque esa repetición de pronto les ayuda a dejar grabado alguno de este vocabulario algunas de estas palabras nuevas de vocabulario entonces es end up end up son dos partes de este verbo hay muchos verbos en inglés que se dividen en dos partecitas a estos se les llama phrasal verb y de hecho vamos a publicar carruseles con en nuestros posts de instagram con algunos de los phrasal verbs más comunes en inglés hay como 20 mil verbos de verbos frasales o verbos de varias partes generalmente es el verbo y va acompañado con una preposición y esa preposición le cambia el significado a la acción entonces end significa terminar pero end up no significa terminar arriba no es una traducción literal de esta combinación de palabras end up en realidad quiere decir resultar por ejemplo si yo digo ¿qué hicieron el viernes? no nos sentamos a tomar cerveza y después resultamos en una discoteca ese resultar es lo que me refiero es como un resultar pero no el resultado de una evaluación sino un resultado como de una historia de una secuencia de eventos entonces en el podcast en la historia del podcast de esta semana yo les cuento en una situación que resultó pasando resultó que ese señor se murió he ended up dying terminamos resultamos perfect yeah exactly entonces no quiere decir yo no puedo decir como terminé mi tarea no puedo decir I end up my homework no pero sí puedo decir resulté haciendo la tarea a las doce de la noche I ended up entonces ese up nos va a cambiar un poquito el significado entonces bueno eso de pronto es algo que ya habíamos visto ok do you want to try a sentence quieren intentar algunas oraciones con the gist or end up inténtelo saquen el traductor si es necesario o saquen el diccionario si prefieren tenerlo a mano o el cuaderno y traten de formar una frase con end up or the gist mientras yo les voy contando otras tres palabritas que yo creo que son fáciles y tienen que ver con el contexto del libro una es la profesión de uno de los personajes importantes del libro que es un periodista ¿alguno de ustedes sabe decir periodista? o sea la profesión periodista como profesión en inglés y la segunda palabra que tiene que ver con el contexto de la historia es personaje ¿alguno de ustedes sabe decir personaje? estoy buscando dos palabras periodista y personaje en inglés en español las dos inician por P pero por supuesto que en inglés no personaje y periodista let's see if you got it ok I will tell you in a second periodista es uno puede hacer muchas profesiones con una terminación que es ist como scientist es científico geologist es geólogo entonces el ist como terminación nos puede ayudar a hacer la terminación a formar la palabra de la profesión entonces la palabra de la profesión periodista en inglés quiere decir journal journal que es periódico o revista es como una publicación y si le ponemos esa terminación ist pues ahí nos queda la palabra entonces yeah very good somebody said that julie there you go journalist that's correct y viene de journal que es una agenda o un periódico o una revista y la terminación journalist una de las actividades que utilizan mucho para salud mental es llevar una agenda y escribir en un diario escribir en un diario es la acción journal 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 so now you know and the second word personaje personaje alguien puso personaje o solo journalist ok personaje como el personaje de una serie el personaje de 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 un libro characters muy bien characters con mis amigos decimos que si nos subimos a un tren vamos a ver muchos personajes muchas personas vestidas de manera distinta muchas actitudes muchas personalidades entonces a eso le decimos characters y aunque se escribe con h con ch así como lo puso julie en realidad se pronuncia k muchas veces la ch cuando tiene una raíz latina se dice como una k character 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 yeah so we have one of the characters in the book series is a journalist uno de los personajes en la serie es un periodista character journalist character journalist y bueno les voy a dar lo último que son expresiones super corticas que es 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 chévere saber porque nos pueden hacer sonar más natural la primera es súper fácil es ¿sabes? ¿sabes? ¿sí sabes? like we don't need to use that in any sense o sea no tiene que tener un significado específico es como una muletilla y las personas dicen uy no a mí siempre me enseñaron a quitarme las muletillas pero resulta que la mayoría de personas habla con muletillas palabritas que utilizan para soltar por ahí cuando no saben qué están diciendo o qué van a decir no tienen un plan perfecto o están pensando entonces dicen estas muletillas la mayoría de personas utilizan muletillas incluso yo entonces ¿debemos eliminar las muletillas? sí no deben ser excesivas porque pueden distraer obviamente pero no las debemos eliminar incluso debemos incluirlas cuando estamos aprendiendo inglés para sonar naturales y confiados en el lenguaje entonces una de estas muletillas que yo utilizo en el podcast y ustedes lo van a escuchar es you know cuando le digan you no la digan como una ye de lluvia you know que no vibre más bien como una i latina i i you 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 que la lengua no me toque ni vibre contra los dientes para generar esa vibración you know you know eso quiere decir ¿sabes? y es una muletilla que yo utilizo todo el tiempo no significa nada no le agrega valor a lo que estoy diciendo no le da significado a lo que estoy diciendo pero simplemente es una manera de llenar un huequito de silencio de manera natural so now you know ahora ya saben so y la otra que utilizo mucho es más o menos más o menos más o menos suena como kinda 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 y y la palabra en realidad las palabras que como el so exacto yo utilizo so entonces entonces so so y esta que estoy hablando ahorita que suena como kinda kinda en realidad es kinda of que quiere decir más o menos más o menos y existe kinda y sorta sorta y ustedes van a escuchar a alguien si viajan tienen la oportunidad de viajar y entran a unos starbucks y ven que la gente está hablando por celular está teniendo una conversación van a escuchar ah you know kinda la 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 sorta bla 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 like muchas de estas muletillas qué quiere decir este kinda es como más o menos hoy me siento más o menos cansado es como cuando decimos nosotros en español como me siento como cansado me siento como triste me siento como como down ok ahí vamos hablando spanglish y eso nos ayuda a adquirir más vocabulario ok so your challenge for this week is to write sentences with these words escriban oraciones con estas palabras nuevas devuélvanse al podcast y traten número uno identificar las ideas principales cómo van a saber cuáles son las ideas principales pues se pueden basar en el contexto que les di yo en español aquí en este en este video de clase en vivo se escuchan la historia completamente en inglés y verifican uy yo entendí las ideas generales no me importan los detalles súper específicos y el año y el número de plata pero específicamente o generalmente en generalidad entendí como para dónde iba la historia eso es el número uno y el número dos es tener esta listica de palabras que les di hoy muy presentes y tratar activamente de identificarlas cuando las digo en el podcast ese you know ustedes si escuchan con mucha atención y escuchan el you know se van a emocionar mucho porque reconocieron el momento en que yo dije you know y esa emoción es la que yo quiero que ustedes sientan y generen cuando están haciendo un ejercicio de comprensión en vez de generar esa sensación de angustia y frustración we're changing emotions es como darle un switch a las emociones y a la relación que tenemos con el aprendizaje del inglés de hecho nos quedan dos cupitos para el curso para principiantes si alguien quisiera animarse a tomar ese curso escríbame un mensajito por interno y yo les mando la información a su whatsapp el lunes ya el domingo cierran las matrículas para ese ciclo y no volvemos a abrirlas hasta que terminemos el ciclo y es un ciclo de seis meses entonces trabajamos con esos estudiantes que se unieron al programa y a los seis meses volvemos a lanzar el programa entonces estén muy atentos para los que están interesados en aprender inglés por medio de la música tenemos un taller que vamos vamos a abrir ahorita en marzo en marzo sí en marzo y también vamos a tener un curso para avanzados también en paralelo en marzo con un enfoque súper puntual un curso de seis semanas y también en abril al finales de abril vamos a tener un taller de desarrollo profesional para poder defendernos en entrevistas en hojas de vida en situaciones profesionales con nuestro inglés y ese lo voy a dictar yo entonces pues les voy pasando la información las personas que primero se enteran de estas matrículas son las que están inscritas en nuestra lista de correos en nuestro perfil está un enlace tienen que refrescarlo porque todavía no sé por qué sale un errorcito la primera vez pero si ustedes refrescan les va a aparecer la página para ingresar y dejar su correo y ahí van a recibir semanalmente pues las noticias de los talleres que vamos abriendo y de los cursos etcétera etcétera y nos vemos en vivo en otro en ocho días para hablar de la nueva historia see you then Gracias.